Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato en el Tears of the Kingdom. Tengo preparadito aquí ya otro santuario, que es meterse por esa cueva que veis en el minimapa a la izquierda, os explico más o menos dónde, en esto de aquí. Enseguida nada más entrar a mano derecha tienes para romper y entrar a por el fantasma, no tiene mayor complicación. Y debajo de este molote de piedras tenemos el santuario. Vamos a ver qué tipo de santuario tenemos y tengo solo otro más descubierto, no creo que este sea de recoger porque la verdad está enseguida. ¡Uh! De los de lucha, de los de luchita, a ver qué tal se me da, vamos a ver de qué se trata, combate estratégico con retroceso, con retroceso que me van a dar golpes. Ah, no, tendré que dar yo golpes y que se les caigan las cosas, ¿no? O retroceso es porque tengo que... ¡Uf! Es porque tengo que darles yo para subir... Tengo que darles yo para subir o qué... Voy a subir por aquí... Sé que había cuestecita, ¿vale? ¡Tómalo! ¡Tómalo! ¡Guau! ¿Qué va a haber aquí? ¿Infinidad de bombitas o qué? No me lo puedo creer que... No puedo subir... Lo he hecho porque he visto las bombas ahí y dije... Mira, he visto vídeos en Twitter de este tipo de cosas y yo nunca lo he ojo. Y me pareció curioso. La verdad. Vale. Quiero... ¿Clipos de bombas a las bombas? No, no, no. No, 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 no. Vale, bastante fácil. Cojo esto, pero realmente no sé para qué. Porque luego me lo quitan. Y el otro está ahí. Pero no puedo matar a flechazos, en verdad. Lo del retroceso, no sé por qué es. Será por... Pues ya está. Ya estaría, ¿no? Bastante sencillo. No sé. No sé si el primero que use lo de la bomba o qué. A ver, aquí. Ah, mira lo que había aquí en estas cosas. A ver, el cofrecito lo he visto justo cuando se ha abierto la puerta. Entonces, no me voy a liar. No me voy a liar. Vamos a ir al cofrecete. Porque yo creo que ahí arriba ni nada hay. Está aquí. Bueno, bastante bien. Se nos ha dado. No estoy descontento. Cetro mágico. No me interesa. Bueno. Vale, ahí vale. Se me va a romper uno de los... Que tengo ahí bien montado. Pero bueno. Que da daño bastante. Porque cogí uno de estas piedras duretas. Vamos a irnos al otro rápidamente. Al otro que tengo descubierto. Que es también de traer piedra. Ahora que me acuerdo. Es de traer una piedra a donde te dicen. La cuestión es. ¿Dónde está la entrada de la cueva? Porque realmente no la vi. La entradita de la piedra. La entradita de la cueva. Realmente no la vi. Pero bueno. Vamos para allá. Comprobamos que todo está bien en el streaming. El micrófono como que se escucha un poco alto de más. Por lo que veo aquí de las líneas. Bueno. Vale. Vamos aquí al santuario. Tenemos esto. Vamos a seguir un poco la dirección. Mira. Ahí. Esto parece la entrada de una... Ah, vale. Esta es la cuevecita en la que he estado. Tenemos ahí al runipejo. En esta cueva he entrado. ¿Para qué? ¿Para qué era? Ah, no, pues... Sí, sí. En esta he entrado. En esta, ¿para qué entré? Para sal... Este es el que salve... No. Tengo una de estas largas. Vale. Vale. Ya veo... Ya veo, ya veo, ya veo. Ya veo desde donde tenemos que traer la piedra. Vale. La cuestión va a ser montar aquí. Está en medio... No, es un golem gigante de fuego. Pues eso me fastidia, tío. No apetece enfrentarme a un golem gigante. No te lo voy a negar. Porque aparte creo que no tengo... Las piedras... Las bombas estas. Las flor bombas. Vete para atrás. No, pues... ¿Puedo equiparme uno de hielo y congelarle? Oye, qué lento soy. ¿Pero qué me estás contando? Vamos a comernos un algo antes de liarla. ¿Qué más me puedo comer? Que tenga bastante. Estas. Son setas normales de Hyrule. Me quemo, ¿no? Si subo ahí. Son jed 매o. ¿Pero qué me puede pasar? No me fastidies que mi mejor arma se me ha roto enfrentándome a él. Perdonad que esté tan callado, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, no me lo puedo estar creyendo, vamos a comernos una pedazo de comida que me dé solo vida, no tengo nada, bueno, tengo esto, el resto me dan algo más, pues nada, me como esto, me como esto y ataque por tres, pues mal no me va a venir. Vamos a ponernos esto, creo que va a ser lo mejor cuando se caiga. Nos va a quemar. Ah, murió, 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 murió. Vale, necesito algo para esto de aquí. Hombre, pues puedo compaginar esto con esto. Esto ya está combinado. Es que poner esta lanza con eso me parece un desperdicio, ¿no? Pues vamos a poner esta lanza porque yo creo que el otro tampoco me va a dejar. Más 27, la lanza de viajero. Vamos a ponernos esto y vamos a farmear. Me pongo aquí a farmear, se está grabando, vale. Farmeamos de lo lindo, se me ha roto, me cago en la marsalada, también te lo digo. A ver, Link, apúntame bien, te pones nervioso. Vamos a recoger este topacio, me falta esto por aquí. A veces me vuelvo loco dándole a esto y la lío. Vale, vamos a intentar dejarnos caer. Vale, vamos a coger esto de aquí. ¿Puedo dejarnos caer? ¿Precionará? ¿Me parará aquí? No, ¿verdad? No es posible. Vale, no pasa nada. Y nos lo llevamos tan rápido como podamos, chavales. Tienes 14 minutitos de vídeo, ahora vendré a por lo otro y ya está. Ah, vale. Es verdad, tenía lo chetado de 3 minutos de ataque y por eso le maté tan rápido, yo creo. Ahí, al final, al golencito. Yo creo que por eso. Entramos, recogemos y si eso ya voy yo solo a por el fantasma. No hace falta que me acompañéis, que sois muy pesados cuando nos apetece. Nos apetece iros por ahí. Vale, vamos a dejar esto aquí y ya está. Que se forme esto y listo. Omitimos, vamos a ir rapidito. Ábrete, puertocita. Vale, y con esto ya serán 114. 114 santuarios, que no son pocos. 114 o 115. Que me lo digan, que me lo digan cuántos son. Si 114 yo creo que son 115. Ahora, después de recoger el orbe. Super batería que tenemos aquí. Y vamos para allá, Rauru. Vamos a completarte enterito los santuarios en algún momento de la vida. La verdad, omitimos. Y con esto nos convertimos en un maravilloso hombre de resultado 115. ¿Santuarios? A ver, no me saca ahora la estadística. 115. Pues nada más, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Además, a vuestros amigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. ¡No me falléis!